Fiscal Departamental de La Paz se ha referido al tema. Estas personas han fallecido por intoxicación. En este caso, estamos a la espera del IDF, que nos puede establecer qué tipo de sustancia ha sido el que ha producido la muerte. Cinco niños resultaron envenenados en la comunidad copacabana. Lamentablemente, dos murieron. El presunto autor del hecho, el padre, quien se encuentra profugo de la justicia. Entendemos que ellos han encontrado en la puerta de su casa yogur, leche en polvo y mandarina. Y a partir de ese consumo es que llegan a fallecer. La mamá estaba distante, a unos 100 metros o 150 metros del lugar, y se da cuenta que los niños estaban retorciendo de dolor. Va en ayuda de aquellos, pero ya la ayuda llega tarde y ellos llegan a fallecer. Las dos víctimas que fallecieron tenían nueve y dos años. Bueno, ya hemos emitido una orden de aprehensión por parte del fiscal encargado de la causa. El señor es el supuesto. Autor es el señor Juan Carlos Paredes Gutiérrez. El hecho se registró en la comunidad copacabana, en la provincia inquisivi del Departamento de La Paz. La comunidad entre todos los menores que perdieron la vida el pasado domingo. Estos piden justicia. Y presta atención, porque mediante un trabajo de investigación, nuestro compañero de trabajo César Cárdenas nos brinda datos acerca de las personas desaparecidas.